En medio del dolor y la devastación que están sufriendo los boricuas al presidente Trump, lo están criticando por haber enviado una serie de tweets en la que le está recordando a los puertorriqueños la crisis fiscal, el dinero que deben, en vez de pasarles la mano y decirle que está de su lado. El mandatario escribió, gran parte de la isla quedó destruida, hay miles de millones de dólares que le deben a Wall Street y le deben a los bancos, con lo que tristemente tienen que lidiar. Y por supuesto también dijo que Puerto Rico estaba en un grave aprieto, como si fuera una gran noticia, como si nadie supiera que es así. Ahora que escasean el agua y la comida, dicen que los puertorriqueños se sienten molestos de escuchar un mensaje tan frío e inhumano, son las palabras que usaron, que no es el momento de amonestar a las personas necesitadas por errores cometidos por políticos ineptos y corruptos en el pasado, es un momento para mostrar compasión y humanidad y no para sacar a colación la deuda. No van a ser en breve, pero antes, estas imágenes que han recorrido el mundo, donde sabemos que el río de Guayama, el río Guamaní, se salió de su cauce e inundó.